¿Dónde está? Dale, venite, ponme, ¿dónde estás? ¿Te falta mucho? Si yo estoy acá hace media hora. Dale, te espero acá. Te quiero presentar este trie, ¿sí? John se llama. Tipazo, un tipazo toca bastante bien, no toca como vos, pero... Dale. ¿Vas a tardar mucho o qué? Pero dale, apurate, sí, te traje los discos, sí, te traje el disco de Juani, te traje el de Antunia, te traje el de Mantelo, el de Sinapsis, te traje un montón, dale. Bueno, yo te espero acá, dale. Haceme una pérdida cuando estés afuera. Prito, chau, chau. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.